Gustavo Adolfo Infante arremete contra Yuri por mentir sobre el coronavirus. La famosa cantante mexicana Yuri recientemente reveló que el año pasado tuvo coronavirus. Además, aseguró que el virus le dejó fuertes secuelas, entre estas la caída del cabello y episodios de severa ansiedad. La noticia la dio a conocer en una transmisión en vivo con un grupo de la religión cristiana. Sin embargo, fue Gustavo Adolfo Infante quien arremetió en contra de la cantante, pues fue uno de los primeros en dar a conocer la noticia en ese tiempo. Sin embargo, Yuri desmintió con fuertes declaraciones. Por ello, el conductor de primera mano pidió que no le mintiera al público, pues de eso vive. Como recordaremos, fue en el programa de primera mano en donde Gustavo Adolfo Infante se fue contra Yuri, pues recordó la vez que él había informado que la famosa tenía COVID. Sin embargo, ella lo desmintió. Incluso le recomendó que revisara a sus informantes. Por ello, ahora que la misma cantante confesó que sí tuvo el contagio, el presentador de televisión no se quedó callado. «Mentiroso, mala onda, chismoso, así me llamó. Yo lo supe y pedí una entrevista con Yuri y de la producción de Quién es la Máscara, me dijeron que Yuri tenía coronavirus. Yuri no quería que se supiera y a pesar de esta respuesta chistosa, Yuri me da la razón a través de una transmisión en vivo para su iglesia», comentó Gustavo Adolfo Infante. El periodista expresó que Yuri vive de la gente y que el hecho de haber ocultado que tenía COVID no servía de nada. Además, aseguró que no quería que Yuri se disculpara. «Por mí que no se disculpe, no quiero las disculpas de Yuri, cosa que no me interesa. Yuri, te respeto como artista, eres grande, pero no le mientas a la gente, pues de eso vives, de la gente y los engañas», concluyó en el programa de primera mano. Suscríbete a nuestro canal y te espero en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!